The Sonic Boy Real G Los TNT DJ Dancer 1, 2 Me hace sentir Algo especial Se encuentra en ti, amor 1, 2, 3 Come on, I wanna fantasy I wanna love, love I wanna fantasy Hay una respuesta La encontré en tus ojos Tú quieres conmigo, baby Oh, oh, oh Yeah, yeah Hay una respuesta La encontré en tus ojos Voy a besarte muy lento Me va a ser lo que sea 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 Y estamos aquí, solo es tú y yo Bailando en la pista, perdiendo el control Y estamos aquí, solo es tú y yo Perdiendo en la pista, el control Tú y yo, perdiendo en la pista, el control One, two, come on, I wanna fantasy I wanna love, love, I wanna fantasy One, two, three, come on I wanna fantasy I wanna love, love, I wanna fantasy One, two, three, come on I wanna fantasy I wanna look, no I wanna fantasy Sonic Boy Dj Dancer Free LG Gangsta Records Los Teno Tlepa